Muy buenos días para las personas que en este momento se encuentran presentes en el auditorio, en las instalaciones del Centro Cultural del Banco de la República. Bienvenidos a los chicos que nos acompañan del Colegio Rafael Pombo. Nos da mucho gusto que estén acá. Sabemos que vienen adelantando unos procesos importantes en el tema de derechos humanos, en el tema de todo lo que tiene que ver con estos temas tan maravillosos que tienen que ver con nuestras comunidades afro, a los estudiantes, docentes de la Universidad Surcolombiana, de la Secretaría de Educación del municipio de Neiva. Bienvenidos. Bueno, y por supuesto también a las personas que están conectadas a través de la plataforma Cisco WebEx. Queremos agradecer enormemente que nos estén acompañando en la mañana de hoy, en la primera actividad de las que vamos a tener esta semana, en la que vamos a celebrar la Semana de la Afrocolombianidad. Definitivamente son temáticas maravillosas las que vamos a tener y que por supuesto están todos cordialmente invitados. Iniciamos nuestra primera conferencia con el tema Los Palenques, símbolo de resistencia y permanencia del pueblo negro, a cargo de la maestra y doctora Ladis Jiménez Torres. Ella es jefe del programa de la licenciatura en lengua castellana de la Universidad Surcolombiana, que también se ha unido a esta importante celebración, a esta importante semana donde todo ese conocimiento de la actividad afro va a ser supremamente importante. Decirles que después de esta conferencia vamos a tener precisamente una conversación con dos expertas sobre el tema de derechos humanos en las comunidades afro. Vamos a tener también durante la semana una conversación sobre las bebidas ancestrales del Pacífico, muy conocidas, muy famosas y sobre todo muy efectivas. Entonces, quiero darle, antes de cederle la palabra a la maestra Ladis Jiménez Torres, a la profesora Marta Cecilia Mosquera, que es quien va a hacer la presentación de la profesora Ladis. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Bueno, doctora Marta Cecilia, usted ya la presentó, pero nosotros queremos, pues en primer lugar, agradecer a nombre de la Universidad Surcolombiana que nos permitan poner la palabra en este espacio y particularmente de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes Residentes en el Huila, que estamos, digamos, también frente a la coordinación de este espacio. Darle la bienvenida a la profesora Ladis y recordar para todos, todos los participantes que mayo entero es para nosotros el espacio para conmemorar el mes de la herencia africana. Entonces, profe Ladis, bienvenida. Bien, buenos días. Gracias por estar acá. Bueno, voy a compartir con ustedes unas reflexiones, diálogos con algunos amigos, colegas sobre los que venimos reflexionando en torno a la herencia africana en el país que ha sido invisibilizada, discriminada, pero que también hay algunos momentos, espacios, sobre todo en la escuela. Por eso, felicito a los jóvenes que nos acompañan de conocer y empoderar la historia, el territorio, la cultura, los saberes. Y eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Inicialmente, agradezco a los organizadores de este evento, al Centro Cultural del Banco de la República, por permitirme estar acá. Me siento muy complacida desde mi raza, desde mi etnia, poder compartir con ustedes algunas lecturas, reflexiones, preguntas sobre los procesos de resistencia y permanencia de los palenques, de la configuración de su origen. De pronto, los jóvenes que nos acompañan o el público no sabe qué son los palenques. Entonces, vamos a empezar con una primera aproximación. La primera será de carácter histórico y un poquito geográfico. Ya les voy a mostrar el mapa, por si quieren ir al final de curso. Y lado a través de la memoria, la historia, los recuerdos y la perspectiva microhistórica. Y la segunda, presentará algunas conquistas de las comunidades que se han generado desde la base, y eso es bien importante porque son los jóvenes, los ancianos, las mujeres, la comunidad en general, quien ha permitido esta revitalización de la cultura y de la lengua que había pasado por un proceso de invisibilización. Estas conquistas reivindicatorias han generado dinámicas de transformación y resistencia en el tejido social, en el palenque, a través de la cultura, la lengua, la historia. Bueno, a manera de introducción, la diáspora africana vive y transforma las esferas que hace parte a lo largo de las Américas. Ustedes saben que sufrimos un proceso de conquista y el tráfico de esclavos hace parte de esa historia. Por eso, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional de las y los Afrodescendientes 2015-2024. Este es un impulso para avanzar en la igualdad y el fin de la discriminación. Por eso, uno de los objetivos del Decenio es la promoción, y hoy vamos a promocionar algo de la cultura, la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad, porque somos un país plurietnico, pero a veces se nos olvidan nuestros orígenes y, como decía algún profesor, nos creemos blancos. Pero somos producto de la cultura, incluso España también es producto de esa imbricación cultural con los árabes, los bárbaros y otros pueblos. Para cumplir con dicho objetivo, esa promoción del conocimiento, los aportes de investigadores, universidades, el Centro Cultural del Banco de la República en Neiva y las diferentes instituciones educativas se unen para aportar a la promoción de ese conocimiento y propender por la lucha contra el racismo, la discriminación y otras formas de intolerancia. Además, como lo señalaba la profesora Marta, el 21 de mayo se conmemora el Día de la Afrocolombianidad, que es mucho más que folcloro, ojo, porque a veces se ha reducido un poco a la danza y a lo exótico, pero hay mucho más y eso es lo que quiero compartir hoy. Bueno, así que iniciamos. Bien, el primer trayecto tiene que ver con la historia, la literatura y la memoria. ¿Qué son los palenques? ¿Y por qué los palenques se podrían considerar símbolos de resistencia y permanencia? Es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos 20, 30 minutos, si me dejan. Bueno, aquí, como pueden observar, no sé si logran ver bien, en los siglos XVI y XVII, esto es una imagen tomada de una de las investigadoras que más ha aportado al conocimiento de los palenques, no sé si logran visualizar cuántos palenques había en el territorio colombiano entre los siglos XVII y XVIII, XVI y XVII, perdón, XX. Y ya luego, en el siglo XVIII, vamos viendo que esos palenques van disminuyendo. Muchas son las razones y vamos a contar entonces, bueno, qué son los palenques y de algunos conceptos que escuchamos mucho. Bueno, las sociedades cimarronas hacen referencia a la comunidad formada por los nativos de África traídos al continente americano para ser vendidos como esclavos y que huían a los montes, a veces en el momento en que se desembarcaban, otras después de algún tiempo de injusticia, opresión. Por más de cuatro siglos, las comunidades formadas por tales fugitivos bordearon las fronteras de las plantaciones americanas desde Brasil a Estados Unidos, Perú, Colombia, Venezuela, entre otros. Por eso, en algunos territorios, no solamente se van a hablar de palenques, sino de quilombos, mocambos, cumbes, laideras, mambisas. Estas nuevas sociedades se organizaron en pequeñas partidas que sobrevivieron algunas un año y otras un poquito más, como la que vamos a presentar en el día de hoy, que es el San Basilio de Palenque o Palenque de San Basilio. Bueno, vamos a hablar un poco de esa denominación. En el territorio nacional, los palenques se consideraban como el grupo de cimarrones. Bueno, cimarrones, ¿qué son cimarrones? Aquí empieza toda esta imbricación lingüística. Bueno, cimarrones son esclavos rebeldes fugitivos que llevaban una vida de libertad resguardándose en la tupida vegetación. Para el caso de San Basilio, ellos se ubicaron en los Montes de María para defenderse de las agresiones. Bueno, estas nuevas sociedades se agruparon, estuvieron luchando siempre contra el régimen español. Según un historiador, que es el primero a quien se le atribuye, como las primeras investigaciones en torno a Palenque, es el historiador Escalante, él plantea que los cimarrones sembraron intranquilidad en diversas regiones del país. Por ejemplo, en Santa Marta, un grupo de negros refugiados en la región incendió la administración. En la gobernación de Popayán, que fue célebre el palenque del castillo, también se revelaban frecuentemente. En Cartagena y en Santa Marta, usualmente existían temor en los gobernantes por las guerrillas negras que se movilizaban en los montes. Saqueaban haciendas, hacían incursiones en la misma ciudad, lo que generó intranquilidad frente al ejército español. Según este mismo autor, fue en Cartagena donde se dio el más vigoroso movimiento de insurrección. Ahorita les voy a mostrar cuáles eran los, como los castigos a las personas que se fugaban, que se atrevían a fugar. Y como palenque, miren que habían 20 palenques en el territorio, pero también en Latinoamérica había muchos con otras denominaciones. Y vamos a ver por qué el exterminio de este grupo de cimarrones. Según el autor, el vigoroso movimiento de insurrección esclavista, conocido en el litoral del Caribe, aconteció en Cartagena de Indias a comienzos del siglo XVII. Por eso se merece, o bueno, se le domina a palenque como el primer pueblo libre de América. ¿Por qué? Porque los procesos de independencia se gestan a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX en algunos, en las Antillas a finales, como Cuba y Puerto Rico. Mientras que palenque, en el siglo XVI, bueno, algunos no coinciden en la fecha, pero entre el siglo XVI y XVII, se declara libre, con algunas condiciones que ya vamos a ver. Bien, entonces, digamos que a través de la figura histórica y mítica, creo que todos los pueblos construyen esas imágenes, así como acá tenemos la Gaitana, en Palenque nuestra figura mítica es Domingo Bencos Biojó, quien al frente de 30 negros y negras se sumerge en Arcabuco y la Ciénaga de la Matuna. De ahí, pues, los captura, va al sur de la villa de Tolú. Y el pánico ocasionado por la guerrilla, que reclama el reconocimiento de su libertad y la de los negros esclavos. Podríamos decir que eso es una constante lucha, no es que ellos salen y ya quedan libres, no, eso es una persecución, porque ustedes saben, la esclavitud no se erradica, sino mucho tiempo después. Bueno, producto de los flagelos que vive la población, y ahí para que entendamos por qué estos procesos de reconocimiento y reivindicación, aquí hay una pequeña definición, no sé si logran ver la estatua de esta figura mítica que se encuentra en la plaza de Palenque, cuando la quieran visitar. Aquí aparece una pequeña definición, son los... Hacía más de 50 años que negros huidos de Cartagena habían formado una junta, y miren lo importante de la asociación, porque una sola persona no hace tantos procesos, por eso la necesidad de asociarse. Y esta asociación, bueno, estaba situada en lo que vamos a conocer como los Montes de María, y como una pequeña definición para irnos acercando. Como a los criollos, bueno, a los señores, en este caso españoles, porque estamos todavía en la colonia, no les convenía porque pues era la mano de obra, barata, sin pago. Se generaron unos, podríamos decir que unas penas a las personas que se atrevían a huir. Entonces, quiero referirme a una de las más crueles, la voy a señalar, pero voy a leer las otras. De pronto no entienden muy bien el registro lingüístico, pero... De ahí que en la última década del siglo XVI, las autoridades de Cartagena pregunaran los tipos de castigos a los que serían sometidos según la falta. Por ejemplo, la ausencia de 15 días, si un esclavo se fugaba y duraba 15 días libre, será amarrado y azotado en la picota de la ciudad. Si se ausenta un mes, le será cortado el genital. Y si se ausenta, por más de... bueno, se ausenta, se fuga y es recapturado, es asesinado. Es asesinado y era una muerte natural, así se describe según la cita. Eso para los hombres, para las mujeres también habían otros, pero por cuestiones de tiempo no... La idea es que queden con ganas de seguir, bueno, consultando parte de esta historia que ha estado negada, fuera de la historia oficial. A partir de un registro de memoria que realizan algunos investigadores, se cuenta que en los palenqueros, al llegar a los territorios, no terminaba el éxodo, sino que se agudizó. Esto debido a que la corona inició un proceso de recaptura, exterminio de todo ello da cuenta escalante, y esa es la cita que tenemos acá. Después de la fuga, hubo varios intentos de recaptura, los cuales fueron fallidos, dada la resistencia que se oponían los esclavos. Vamos a hablar de resistencia, bueno, eso es ya el hecho de ser libres, ya eso es un símbolo de resistencia, y sobre todo el primer pueblo libre de América. Señala que tres fueron las razones que ayudaron a ese proceso de resistencia. Entonces vamos a ver qué en papel jugaron las mujeres, los mensajeros y el territorio para poder celebrar este pueblo, el único que quedó en medio de todas estas muertes, estas torturas a las cuales fueron sometidos. El primer, digamos, bueno, señalan los teóricos, las razones de resistencia fue la estructura territorial. No sé si tenga el mapa. Esta jugó un papel importante en el proceso de conservación de la libertad. Los Montes de María, podríamos decir, están rodeados de varias montañas, y ellos podían escapar por la espesa vegetación. Pero además, tenemos los cacueros, que serían los mensajeros, que a partir de unos tambores llamados pechiches, eran los encargados de dar avisos a los demás cuando el enemigo se acercaba. Tercero, las mujeres fundamentales, las cuales cumplieron un papel importante en todo el proceso de búsqueda y mantenimiento de la libertad. En sus cabellos se tejieron las rutas, desde ellos marchaban, en sus cabellos ellas lucían las rutas de escape que llevó a muchos de estos negros a la libertad. Todos estos procesos de resistencia obligaron a la negociación entre el ejército español y el ejército de Bencos. Bien, esto es una de las tradiciones que se ha tratado de recuperar el camino de las trenzas, y que acá he reseñado por el espectador. Entonces, hasta el momento, recuerden, siempre voy a estar haciendo como referencia a cuál es el título y cuál es el propósito, porque al final vamos a ver si lo cumplimos o no. Bueno, estamos hablando que los palenques son símbolos de resistencia. ¿Por qué son de resistencia? Porque se negaron a ser esclavizados, a vivir como esclavos. Ese es el primer símbolo, la libertad, los palenques. Pero esos palenques no hubieran sido posibles si no se hubieran asociado y si no se hubieran apoyado mutuamente. Y ahí las mujeres, los mensajeros y el territorio van a cumplir un papel fundamental. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna pregunta? Bien, listo. Bueno, finalmente, los españoles negocian, bueno, aparentemente negocian, pero finalmente Bencovio es asesinado. Hay varias hipótesis al respecto, no me voy a detener ahí. Pero quiero hablar entonces de esos procesos de resistencia. Una de las, podríamos decir, requisitos para la negociación fue la evangelización. ¿Sí? Ustedes, nosotros hemos vivido y no aceptar más hombres y mujeres fugados. Aquí entonces es donde viene la resistencia. A pesar de los procesos de cristianización, los palenqueros no se apartaron de forma absoluta de su cosmovisión religiosa tradicional traída de África, la cual se condensa en el marco de un ritual llamado Lumbalú, el cual incluye cantos, bailes, juegos, rezos, evidenciado magistralmente en el poema de Jorge Artel, el velorio del boga adolescente. Bueno, yo acá traía, pues, un video, no sé si podemos poner cortico por derechos de autor, no se puede. Acá está el poema. Este es el video. De pronto, unos dos segundos, ahí está, creo que en YouTube. Este es un, y aquí una invitación, jóvenes. Este es un poeta cartagenero que escribió un poema titulado Velorio del boga adolescente. En ese poema se describe lo que es un funeral y las costumbres alrededor de esto. Entonces, incluso, podemos identificarlo en algunas costumbres de los velorios a los que algunas veces asistimos o, bueno, en algunos contextos exclusivamente. Este es el, yo les recomiendo que lo vean, es muy bueno, pues, de pronto acá está el poema. Velorio del boga adolescente. Lo interesante es que estas mujeres que tocan el bongo lo musicalizan y es precioso, es precioso escucharlo musicalizadamente. Pero bueno, acá tenemos el poema. Bueno, como les decía, por cuestiones de derechos de autor no podemos, quería, bueno, también mostrarles el poema. De pronto, han leído o conocen a Jorge Artel, es un poeta que recomiendo y hace parte de esos procesos de identidad afrocolombiana. Bien, entonces vamos a la segunda parte. Ya la primera parte fue como histórica, un poquito geográfica, resistencia en tres momentos, con la ayuda. Ahora vamos a ver, bueno, y después de la libertad, ¿qué? ¿Qué pasó? Pues vamos a ver qué pasó. La historia de Palenque es compleja y da cuenta de distintos procesos de hibridación cultural. Incluso el nombre San Basilio es tomado de un sacerdote, por eso los nativos no les gusta que se le denomine Palenque de San Basilio, porque se considera que es como si el territorio fuera de San Basilio, que es el sacerdote. Ellos, por lo general, prefiere que se llamen Palenque o San Basilio, o Palenque de San Basilio, perdón, San Basilio de Palenque. Bien, este recorrido existe en un entramado complejo en el que la investigación, la creatividad y la formación han sido vitales para reconocernos en el presente de una identidad que aún estamos en proceso de comprensión. Negro, mulato, afrocolombiano, afrodescendiente, palenquero, raizay, nar, que es la última denominación, pero a la cual ansiamos conocer y entender. En San Basilio de Palenque poco conocemos de las relaciones entre los africanos descendientes de africanos que se dieron durante la colonia. Estas relaciones se transforman, se hacen otros, se generan nuevas propuestas de grupos y a la postre de sociedades. Estas transformaciones urgen y convergen en códigos sociales, entre otras formas de nombrar y representar. No obstante, leyendo a contrapelo la historia oficial, se apelará a la microhistoria pensando y repensando cómo una comunidad que ha sufrido marginalización y discriminación realiza una revitalización de la cultura. Aquí es donde yo me quiero detener mucho más y cómo se logra ese proceso. En este apartado trataremos de reconstruir 50 años, es que, ojo, siglo XVI, 2023 es muy complejo, en el que se han rescatado prácticas culturales que compartimos con los asistentes presentes y a los que nos ciden a través de las redes sociales. Y todos aquellos interesados en conocer nuestra historia presente de resistencia y permanencia. Bueno, a grosso modo se puede dividir la historia de Palenque en cuatro, ¿no? Podríamos decir, la primera parte, toda esa parte histórica, un poco desconocida, hasta finales del siglo XIX. El segundo momento se ubica más o menos en siglo XX hasta los años 50, donde inicia todo un proceso de migración, podríamos decir, a algunos sectores vulnerables en Cartagena, especialmente el barrio San Francisco donde nací y el barrio Nariño de donde es oriundo el Yoharrocho. Ya una última parte que creo que se está escribiendo, inicia un poco a finales de los 90, en el contexto de estas luchas reivindicatorias a partir de la Constitución del 91, la Ley 70, que sumado a la investigación, la cultura, se empieza un proceso de transformación que nos ha llevado a reforzar los vínculos con el territorio, proteger las tradiciones, a través de la implementación de proyectos etnoeducativos y otras reivindicaciones artísticas. Quiero contarles, profes, jóvenes, que uno de los protagonistas de esta reivindicación fue la escuela. Empezando por la escuela, se empezó a estudiar la historia de Palenque y con ella su lengua, su cultura, sus tradiciones y eso, ¿qué permitió? Permitió que las comunidades se empoderaran, crecieran, se interesaran en su cultura, en su lengua. Y a mí me parece, pues, muy bonito cómo esto no solamente es un proceso de un territorio, sino que puede convertirse en una oportunidad para apropiarse del territorio, pues, a propósito de los 100 años de la vorágine y todas las potencialidades de esta cultura a nivel gastronómico, a nivel, bueno, del territorio, de la vegetación, del turismo cultural. Es decir, hay muchas cosas por hacer, que es lo que les quiero compartir en esta segunda parte. Bueno, el territorio de Palenque, porque la idea es que lo visiten, vamos a ver si lo logro, se encuentra ubicado en el municipio de Mates, Bolívar. Ese territorio es un corregimiento, ojo, ni siquiera un municipio, un corregimiento del municipio de Mates, Bolívar. Palenque es una población cimarrona construida por esclavos fugitivos de casas señoriales en estancias agrícolas aledañas al puerto negrero de Cartagena, que se fundaron en el siglo XVII. Aunque no hay una precisión sobre la fecha exacta de su fundación, la placa de la UNESCO, que se encuentra en la plaza, señala que fue en 1603. Por eso se habla del siglo XVII. Sin embargo, otros historiadores aseguran que la fecha oscila entre 1655 y 1674. Aunque existen otras hipótesis. Esta me llamó mucho la atención porque vincula esa conexión que hay entre la historia pacífica colombiana y el Caribe. Esta hipótesis señala que los cimarrones no habían podido emigrar al municipio de Mates por su cercanía con Cartagena y podían ser capturados fácilmente. Esta teoría plantea que ellos emigraron desde el Cauca hasta Palenque para juntarse con el asentamiento ya existente de otros palenqueros. Y a pesar de que a veces se crean como esas distancias entre el Pacífico colombiano y el Caribe, me gusta mucho esta hipótesis que hermana la comunidad y las luchas justas de estos pueblos. Bueno, después de este proceso de... Les quiero contar que no todo fue color de rosa. Después, vamos ya a ingresar al siglo XX, en los años 50, cuando los palenqueros llegan a estos centros deprimidos en la ciudad de Cartagena y Barranquilla, empieza todo un proceso de estigmatización. Por ejemplo, se burlan de la lengua, se niega que se hable, se vuelve más una lengua familiar, no social. Los jóvenes también se crean todos los procesos de segregación, bueno, por todo lo del cabello, todos los chistes, todos los procesos fuertes, ¿no? Lo digo porque en el barrio donde nací, pues conocía a muchos. Nací en el barrio de San Francisco, en Cartagena de Indias, lugar en el que emigraron muchos palenqueros en búsqueda de oportunidades laborales y educativas. En ese contexto, se evidenciaba, ¿no?, ese ocultamiento racial, por ejemplo, a través del cabello, ¿no? El cabello, siempre se habla del color de piel, pero el cabello es una de las cosas con las que más sufrimos, bueno, incluso me incluyo en ese contexto. Incluso voy a hablar de las representaciones literarias en uno de mis autores favoritos, que es Gabriel García Márquez, da cuenta de cómo esos procesos de migración de palenque a estas ciudades, a estos barrios, se hace posible y se evidencia en el amor en los tiempos del cólera, a través de varios personajes como Leona Cassián y Bárbara Lins. Gala Plácida, un personaje muy tímido que aparece ahí, desdibujado en la novela, a quien el narrador se refiere como la sirvienta negra. Bueno, para los que no han leído la novela y que quiero invitar a que la lean, Fermina Daza, que es una de las, bueno, la protagonista, hace un viaje, en ese viaje de descubrimiento, y luego de ese viaje se encuentra con Florentino Ariza y, bueno, da una especie de desencanto. En ese contexto aparece la cita que voy a señalar, no sé si, listo, Gala Plácida. A quien el narrador refiere como la sirvienta negra. Ella misma no fue consciente de cuánto había madurado en el viaje, se habla de Fermina, hasta cuando entró en la casa cerrada y emprendió de inmediato la tarea heroica de volver a serla vivible. Con la ayuda de Gala Plácida, la sirvienta negra que volvió de su antiguo palenque de esclavos tan pronto como le avisaron del regreso. Otros personajes aparecen desdibujados como una matrona negra que fregaba las baldosas del enorme salón con vitrales astillados y polvorientos. O la palenquera que saca del estupor a Fermina Daza en el portal de los dulces. La despertó del hechizo una negra feliz con un trapo en la cabeza, redonda, hermosa, que le ofreció un triángulo de piña ensartado en la punta de un cuchillo carnicero. Bueno, ¿por qué hago referencia a esta cita? Porque después de los años 50, pues los palenqueros, por sus condiciones económicas, sociales, bueno, oportunidades, quedarse en el pueblo era, pues quedarse sin educación, sin recursos, ustedes saben cómo son los procesos educativos. Entonces muchos salieron. Pero cuando salieron del territorio, bueno, se encontraron con estas representaciones, incluso a través de los comerciales, no sé los que se acuerdan, que las representaciones afro era la señora Blanquita del Límpido, que aparecía siempre. Entonces a partir de la literatura, los medios se configuraron esas representaciones. Pero bueno, digamos que después de esos procesos de discriminación y representaciones que se construyen en la literatura, los medios, también en el turismo, como por ejemplo Palen, que es la palenquera vendiendo frutas, y es como el imaginario que tenemos. Pero es un poco más que eso. Así que luego de esos procesos, y en el contexto de las luchas reivindicatorias, ojo, primero no fue la ley, y después las luchas, primero fueron las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y luego se impide la Constitución del 91 y la Ley 70, la cual ha posibilitado de alguna manera, y ya lo voy a decir por qué de alguna manera, la reflexión en torno a las diferenciaciones étnico-culturales, así como las realidades multiculturales, pluriétnicas de esta nación. Esta visión fortalece la autonomía, consciente de su identidad nacional, basada en la valoración, el respeto de la diversidad étnica. Así que, más o menos en los años 70, 80, muchos maestros, ojo, protagonistas, maestros, estudiantes, que iniciaron un proceso de organización, regresaron al territorio, y ahí fue lo mejor, porque ya luego de un reconocimiento de esas luchas, y es que no tenemos que ocultarnos, o alisarnos el pelo, porque en una especie de blancamiento, pues afortunadamente esos procesos han cambiado, un poco, ya orgullosos de la cultura, y con ese conocimiento empezaron a investigar, a apropiarse del territorio, y a darle otras dinámicas sociales a la cultura, a la historia, a la lengua. Esto marcó un hito en un proceso, por ejemplo, se empezó a dictar lengua palenquera en las instituciones educativas. Para mí esto es un gran logro. Y hago el correlato, que no hemos podido enseñar lengua nasa, o indígena, en nuestras aulas, ni en la universidad, ni en las escuelas. Entonces, ahí empieza el reto. Bueno, gracias al trabajo de formación de maestros, maestras, se empezó a orientar la historia palenquera en las instituciones. Entonces, miren ahí, jóvenes maestros, que tenemos que partir, primero, del reconocimiento. Segundo, de conocer la historia, la lengua, porque esto va a permitir, incluso, el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, de los palenqueros. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a construir todo un esnoturismo, en torno a la historia, la cultura, la lengua, la gastronomía. A partir de ese momento, y con el apoyo de la escuela, además, el apoyo de algunos expertos investigadores, para desarrollar un proceso más organizado, se dio un nuevo valor a la lengua, a las narraciones orales, los abuelos, importante en este proceso de reconstrucción, también a falta de documentos históricos. Con esas narraciones orales, pues, reconocimos la figura mítica de Bencovio, como un héroe fundacional, de antecedentes. Y gracias a las fuerzas de las reivindicaciones sociales, y comunitarias, ojo, los procesos vienen de abajo, de abajo hacia arriba. Palenque adquirió un alto capital simbólico, y político, que lo llevó a ser seleccionado, por la UNESCO en 2005, como patrimonio inmaterial y oral de la humanidad. Entonces, ya eso le dio un carácter, pues, mucho más atractivo, porque es un reconocimiento internacional, y el investigador Ives Moñino señala que San Basilio de Palenque desarrolló una cultura, una lengua única, en América. O sea, nos volvimos importantes. De los muchos palenques que conoció Colombia, entre los siglos XVI y XVII, solo ha sobrevivido San Basilio de Palenque, lo que le confiere a este pueblo un interés para el conocimiento histórico, antropológico, lingüístico, gastronómico. Una de las problemáticas que existía, podríamos decir, en los años 50, 60, antes de los 90, es que las clases de historia Palenque era invisibilizado, no existía ni en el mapa, ¿no? Pero a partir de esos procesos de reivindicación de maestros, así como las investigaciones de algunos expertos extranjeros y nacionales, comienza esa reivindicación. Bueno, ¿y por qué los palenques se podrían considerar símbolos de resistencia y permanencia? Porque aquí viene el otro proceso. Gracias a los procesos de conocimiento del territorio, de la cultura, de la lengua, entonces empezamos a dinamizar la cultura. Y empezamos a encontrar nuevos procesos reivindicatorios. Aquí, pues, voy a señalar algunas de las experiencias producto de estos procesos de resistencia y permanencia. A partir de que en la UNESCO, en el 2005, bueno, es un largo proceso, no es que se presentaron y salieron de una vez, no. Incluso el proceso empezó en 2001, ganó, ganó el, el carnaval de Barranquilla, pero ellos siguieron insistiendo, insistiendo, hasta que en el 2005, fueron declarados patrimonio histórico, inmaterial y oral de la humanidad. Acá en este mapa, que es también producto de esas investigaciones, algunos de, en este caso, de extranjeros, podemos ver el mapa y podemos observar cómo, cómo llegamos, o sea, la distancia y un poco la, la geografía, no sé si aquí alumbra, la geografía, se acuerdan de los, de los Montes de María. Y acá, alrededor, aparecen los otros municipios, para qué. Bueno, aquí hay una imagen de lo que es Palenque hoy como un territorio de resistencia y permanencia, porque eso es lo importante. ¿Cómo permanecer después de tanto tiempo? ¿Cómo se, bueno, permanecen tradiciones africanas a partir de la lengua, a partir de los estudios que se hacen? Bueno, estos son algunos de los libros que han hablado y que se han encargado de analizar Palenque. Ese es un libro bien importante que, 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 que ayuda a estos nuevos procesos de reivindicación social y de permanencia de la cultura. Por ejemplo, el libro de Daniel Aguilar, Palenque, Comunicación, Territorio y Resistencia, estudia las experiencias de la participación juvenil en San Basilio de Palenque y cómo estas experiencias de participación desde la comunicación han generado dinámicas de transformación y resistencia en el tejido social de este corregimiento. La investigación propone a los jóvenes como sujetos gestores, ojo, gestores de sus propios procesos sociales basados en el diálogo, el debate, de expresiones estéticas, culturales e históricas con la posibilidad de transformar esas relaciones sociales. ¿Por qué transformar las relaciones sociales? Porque en los 60 podemos decir que el patrimonio el Palenque era un pueblo empobrecido, con muchas dificultades económicas, que hizo que sus pobladores se fueran del territorio, buscando mejores oportunidades. Pero cuando salen encuentran pues resistencia, rechazo, pueden leer la crónica de Pambelé, que es el primer orgullo nacional, premio mundial de boxeo, que fue rechazado en Cartagena, segregado por su condición. Bueno, les recomiendo una crónica muy buena que habla sobre Pambelé. Pero, esa es la antología que publica Ernesto Samper, ahí creo que aparece la crónica. Muy buena. Pero, nuevamente, y es como el llamado que quiero dejar acá a los profes y a los jóvenes, fueron los procesos de formación del territorio quienes posibilitaron ese cambio, incluso las condiciones sociales, porque ahora ellos no tenían que irse del territorio, sino que contaron su historia, empezaron a a fortalecer todo el proceso etnoturístico. Ojo, no el turismo depredador, sino el turismo desde las comunidades y a partir del conocimiento de la lengua, de la historia. Y me parece que esta historia es tan bonita porque creo que eso se puede y se debe reproducir en otras comunidades, en otros territorios para mejorar la calidad de vida. sabemos que a veces no hay empleo, que hay muchas dificultades, pero qué bueno que un turista que venga al departamento del Huila conozca la lengua, conozca la historia, conozca esos héroes míticos como la Gaitana y además su literatura. Bien, sigo, la posibilidad de reconstruir y transformar las relaciones sociales, sus dinámicas mediante la reconstrucción de procesos narrativos, la resignificación de su vida cotidiana, el fortalecimiento de la esfera pública, su historia, su memoria, su lengua, sus diferencias, su forma de ver el mundo, de asumir la realidad, sus mitos, sus mensajes. Para esto es necesario la articulación e interrelaciones entre las áreas. Es necesario trabajar, promulgar y desarrollar estrategias políticas, económicas y sociales para mejorar las condiciones de vida, las oportunidades como prioridad ciudadana. Pero también es necesaria una comunicación ciudadana que impulse la participación, contribuya a crear condiciones favorables para identificar, promover desde la vida cotidiana y la población el desarrollo y el bienestar. Es así como las iniciativas corporación Festival de Tambores de Palenque se ha permanecido en el tiempo. Miren, este fue el evento que se desarrolló. Perdón, se me va el audio. El evento que se desarrolló ya va en el 37º. séptimo, o sea, cómo se mantiene este festival de tambores pese a las dificultades y cómo se va fortaleciendo mucho más para reivindicar la raza, la etnia, la cultura, la música. acá tenemos un proyecto que parte de los procesos de investigación, de lectura, de reconocimiento del territorio, es un proyecto de etnoturismo cultural. Ese proyecto de etnoturismo tiene las rutas, las trayectorias de las trenzas, del grupo musical, que lleva más de 100 años y gracias a los procesos de renovación porque iniciaron los antiguos pero ellos se enseñan y procuran que la cultura pueda quedar en las nuevas generaciones ha permitido el desarrollo, la resistencia, la permanencia a través del tiempo. Invitados en octubre al festival de tambores. Del 14 al 17 es el del año pasado, el de este año todavía no pero ahí tengo las direcciones electrónicas. Este es un sexteto, el sexteto Tabalá que lleva más de 100 años y es un proceso de resistencia a través de la música, de la cultura. Por eso hoy podemos hablar de esas representaciones descolonizadas del imaginario cultural. O sea, Palenque no es la palenquera solamente, es sexteto Tabalá de San Basilio de Palenque, su cultura, su historia, su raza, su gastronomía, su música. Hay también un grupo con Vileza, es un grupo de jóvenes ellos ya no hablaban la lengua y en estos procesos de reivindicación histórica, social, política, étnica, ellos empiezan a revivir la lengua. No sean los jóvenes de lengua casillana que están acá, el proceso más alto de la cultura de la lengua se da en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XVII con el siglo de oro español. ¿Por qué? Porque hay una revitalización de la lengua, de los escritores, Cervantes, hay una serie de figuras que convergen y permiten que la lengua se revitalice, crezca, se desarrolle. En ese contexto, pues ya, pues mucho más acá, estos jóvenes se interesaron en su lengua, en su historia y su cultura y a partir de los nuevos géneros, en este caso, creo que champeta, reggaetón, hacen música desde sus contextos, pero reivindicando la lengua y ahí la lengua que ya se estaba perdiendo empieza el proceso de revitalización. En conclusión, ya para no aburrirlos, este es el 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 sexteto la imagen que tenemos como palenque, como representación simbólica en la literatura, en los medios, debe ser descolonizada y este es como el objetivo de hoy, escultura para los lingüistas, pueden estudiar lengua a nivel morfológico, sintáctico, semántico. El estudio de la población afrodescendiente, así como la forma en la que se integraron, se adaptaron, resistieron, debe abordarse no solo desde la historia oficial, sino que además debe dársele valor a otras fuentes más cercanas, a la población, la invitación a conocer. Y aunque exista el velo sobre la identidad afrodescendiente, producto de experiencias de racismo, se aplaude en la iniciativa de hombres, mujeres, maestros, adultos, jóvenes, que aportaron su grano de arena para la revitalización de la identidad afrodescendiente y las reivindicaciones históricas y políticas. La historia palenquera se rescata, se enseña y se vive a través del turismo, la música, la gastronomía y esto hace que hoy el palenquero sea un ser orgulloso de su raza, de su color, de su lengua, de su literatura. Listo. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por estar atentos.